Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Han pasado ya tres meses desde el último vídeo que grabé, pero bueno, deciros que necesitaba un tiempo, necesitaba desconectar por completo de los vídeos, del blog sobre todo y bueno, hacer un reset completo y empezar de nuevo, porque lo necesitaba. Además este verano he estado estudiando también en Barcelona, he hecho un máster en asesoría de imagen y es como que sabía que no iba a poder grabar y que luego en agosto iba a estar de vacaciones con mi chico y tal y me dije, bueno, pues hacemos parón aquí y volveremos en septiembre y aquí estoy, estoy de vuelta y nada, deciros que tendréis nuevo vídeo cada martes, ese segurísimo, fijo y luego intentaré subir algún vídeo los viernes que pueda, si consigo grabar habrá vídeos martes y viernes y si no, el del martes es sagrado. Así que nada, bueno, pues deciros eso, que estoy de vuelta y hoy os traigo un vídeo sobre mi paleta de labiales, que es esta de aquí. La hice la semana pasada, yo subí una foto a Instagram y bueno, pues algunas me preguntasteis que cómo lo había hecho para que las barras no quedaran decapitadas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Os voy a enseñar algunas de las barras de labios, esta por ejemplo es el Vegas Volt, es el que llevo ahora mismo y bueno, como veis, pues bueno, queda un poquito, que lo puedo utilizar yo para uso personal y la barra pues tiene la forma y no está, pues eso, destrozada, no da tanta, tanta pena que yo sé que para muchas es un crimen y más con las barras de labios de MAC, que son bastante caras pero bueno, nada, algunas me lo preguntasteis y me dije, bueno, pues vamos a grabar un trocito de vídeo para que vean cómo lo he hecho. Y bueno, pues a ver, os cuento, la paleta de labiales es de MAC, evidentemente lo pone por aquí pero no todos los labiales son de MAC, la paleta cuesta 21,50 vacía y luego el insert de 24 para meter los labiales son 10 euros y solamente lo podemos encontrar en las tiendas PRO, lo cual ya nos dificulta el tema a la mayoría y bueno, pues además es que sale bastante cara, con el descuento profesional sale pues un poco más económica pero tampoco es que sea una paleta especialmente económica pero bueno, la necesitaba, la necesitaba para trabajar porque la verdad es que es una faena cargar con todos los labiales y luego tener que ir buscando el tono, de esta forma se ven en un vistazo, los tenemos todos y bueno, a mí me sale a cuenta tenerla aunque sé que para muchas hacer esto es un crimen y lo entiendo, para mí la primera si no fuera por comodidad no lo habría hecho y bueno, a ver, la voy a abrir porque veo que se refleja bastante la luz de la ventana y la de los focos y bueno, pues molesta. A ver, os cuento un poquito lo que yo tengo aquí, son una primera fila con tonos nude, ¿vale? todos estos de aquí, luego tengo dos corales pues más claritos o suaves que son el Ravishing y el Costa Chic luego tengo aquí corales, el Morantz que es más naranja, todos estos de aquí son rojos luego tengo dos rosas cálidos, luego estos de aquí serían rosas más fríos, con un subtono más azulado, más violeta luego tengo violeta, de hecho es el violeta y dos tonos más oscuros y más tirando a moradito y bueno, pues así es como tengo yo organizada mi paleta me parece muy práctica, tengo prácticamente todos los tonos que necesito puedo hacer mezclas con facilidad y bueno, pues esta es la paletita y luego los nombres los tengo apuntados por aquí detrás esto nada, lo hice con el Word y fue imprimirlo, ponerlo aquí, plastificarlo con el típico papel este de forrar los libros del cole bueno, deciros que, bueno ya lo habéis visto, que no cabe todo el labial vale, en cada insert de estos, en cada huequecito así que podemos quedarnos un trocito de labial para uso personal para llevarlo en el bolso, lo cual está muy bien porque vamos, si, no sé, si no tuviera esto así pues la verdad es que sería un rollo acabaría comprándome los labiales favoritos dos veces porque yo necesito muchas veces llevarlo en el bolso, lo que sea y no voy a llevarme la paleta, evidentemente y bueno, deciros que de todos los labiales el único que se me ha terminado es el Ravishing porque lo tenía muy utilizado es uno de mis labiales favoritos y bueno, es este de aquí y este se ha terminado lo tengo para un Back to Mac y luego este labial de Sephora que estaba prácticamente lleno es el número 20 tenía muy pocos usos bueno, este se ha terminado pero porque cabe entero es una barra muy finita y cabe entero pero bueno, este no duele tanto porque es más económico y bueno, pues nada simplemente deciros que si queréis ver el proceso como he sacado el labial como lo he metido en la paleta sin cortarlo sin estropear la barra sin... bueno, sin cometer un crimen pues nada quedaos a ver el trocito de vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ese es el proceso que he seguido para depotar los labiales deciros que la idea la saqué de un vídeo de Prues Killington os dejo el enlace en la cajita de información porque ella hizo lo mismo grabó un vídeo de más y bueno pues como la idea la he cogido de ella me parece lógico dejaros el vídeo por si queréis verlo en la cajita de información y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy, deciros que tenéis fotos en el blog, os voy a dejar el enlace en la cajita de información y por aquí también por si queréis verlo y tenéis el nombre de cada uno de los labiales en el mismo orden que los tengo en la paleta por si tenéis curiosidad por saber que tono os llevo y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy y nada espero que os haya gustado, que pongáis deditos arriba y que os suscribáis si todavía no estáis suscritas y nos vemos en el próximo, chao